Agregue leche a los panes. Este es el secreto de las panaderías. Para empezar, en una licuadora voy a agregar dos panes. 650 mililitros de leche, 3 huevos, 395 gramos de leche condensada, lo voy a tapar y lo batiré. Por cierto, dime desde dónde nos estás viendo para poder agradecerte por seguir nuestras recetas. Luego, en una sartén voy a agregar media taza de azúcar y voy a revolver hasta que esa azúcar se derrita y se convierta en un almíbar. Ahora voy a verter este almíbar en un molde y lo voy a esparcir por todo el recipiente. Si te está gustando esta receta, quédate hasta el final para ver la lista de todos los ingredientes. Para continuar, voy a sacar la mezcla de la licuadora y la voy a tapar con papel aluminio. Después de eso, voy a poner todo esto en una cacerola. Voy a agregar agua, tapar y dejar que se cocine por 10 minutos contados luego de que el agua comience a hervir. Y antes de servirlo, lo llevaré a la heladera por 3 horas. Y si has visto este video hasta ahora, es una señal de que te gustó nuestra receta. Así que escribe en los comentarios, me encanta el pudín. Ahora, con ayuda de un plato, desmoldaré y serviré. Y nuestra receta ya está lista. Ahora, solo disfrútala. ¡Mira qué maravillosa quedó! Chicos, esta receta es muy fácil de hacer y queda muy rica. Seguro que a todos les gustará el resultado. Asegúrate de hacer esta receta en tu casa y luego regresa para contarme cómo resultó. Nos encantaría saber. Realmente espero que la hayan disfrutado. Muchas gracias por ver hasta aquí. Nos vemos el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.